Que cuando tú ayudas o cuando tú das, Dios te multiplica. Es impresionante cómo funciona esa ley. Yo la aplico, la he aplicado toda la vida. Y bueno, mi papá decía que en la vida no era importante tener plata, sino buenos amigos. Eso me lo decía siempre. Así es, así es, así es. Entonces me dice, tú no sabes cuándo un amigo al que tú serviste en algún momento salva uno de tus hijos. Tú solo debes dedicar a servir en la vida, en donde estés. Mientras más alto estés, más tienes que servir. Más es tu obligación servir. La gente, este concepto no lo tiene claro. Si todos vivieran con esa filosofía, porque como que a veces se marean y están en puestos y ya no te contestan el teléfono, ya los mensajes mucho menos, cambian el chip. O cosas así. Cuando esa es una oportunidad que te está dando Dios para servir, para ayudar. Si uno lo tomara realmente, yo cuando voy a, y no quiero entrar en ese tema, pero cuando vas a algún servicio público y eres mal atendida, siempre yo me cuestiono, ¿no? O sea, cuánta gente no necesita ese puesto, ella está ahí para servir, hay tanto dolor, y cuando tú escuchas tantas situaciones y se vuelven indolentes ante situaciones que ocurren. Entonces, vivir con esta filosofía de justicia, vivir con esta filosofía, y esto como que va combinado, cuando tú haces bien las cosas, nadie te puede hacer bajar la mirada. Porque tú miras de frente siempre, y esa libertad, esa dicha de vivir así, no tiene precio. De dormir todos los días con la bendición de que tu familia está en casa, de amanecer cada día con ellos. Ahora que hemos estado en esta situación de confinamiento, dando bendición de que todos mis hijos estuvieron sanos, toda mi familia estuvieron sanos, era darte cuenta exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, ¿para qué uno acumula cosas? Si tenías carros que no podías usar, tenías ropa que no podías lucir, entonces te pones a ver qué es lo que realmente importa. ¿Cuál es la esencia de la vida, Arturo?